y es y que pasacos aquí estamos otra vez con un juego de pamplina entertainment esto es retro hostia y por supuesto hacía tiempo que no se acaba un juego religioso pero ya es hora ya es hora y vamos a ir con una mierda que me ha tocado particularmente la moral esto ha sido muy 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 grande estamos hablando de the bible man hombre biblia o si o si hemos pinchado en hueso aquí esto es un poco como la respuesta cristiana a series como los power rangers solos x-men podrías creer que la cosa se quedaría en una serie de dvds vendidos al mercado cristiano de turno en américa pero no sacaron un videojuego mirad mirad que qué nivel que atención al detalle dios mío dios mío tus nuevos superhéroes rezan y todo dios mío y encima me encanta como repite las mismas animaciones una y otra vez en la entrada a la pixelado que es la misma puta animación para qué coger la quiero ver pixelada en fin con todos ustedes bible man y ese de ahí es el malvado protestante si en serio una de las cosas que más me encanta de este juego es el hecho de que todo en este juego está todo volumen eso y que no te deja entrar desde un principio con bible man a ver no es que le importe mucho pero si me ha tocado y si el juego se llama bible man dejadme jugara con bible man hay por dios y aquí tenemos pues una especie de briefing que en el cual te cuentan los malvados planes el malvado protestante ole el respeto a otras confesiones religiosas esto es increíble de hecho todo lo que se ve en este juego y tal y como se ve en las películas y a mí me da un poco la sensación de que es como si le hiciste aún hubiera cagado este juego es increíble es como si le hiciste aún se hubiera encontrado mal y de hecho tengo que echar un mojón pastoso y sentar atrás del váter y cagar a esto y aquí te por lo dicho te está contando básicamente que cada fase tiene una cantidad de tiempo limitada genial a tomar por culo el factor exploración y que tienes que encontrar el nuevo bible man que está por ahí perdió vete a saber dónde se habrá ido por tabaco y no habrá vuelto en fin habrá que empezar a ir a ello esto hola quiero jugar al juego no quiero escuchar las puñeteras instrucciones ya está bien bueno el teclado el teclado es genial y os diré porque está muy bien que te muestren el teclado con las funciones en windows de este juego pero es que hay un problema este no es un teclado de pc es un teclado de mac para el atención al detalle de este juego podrías creer que con la chapa que te han dado ya sería suficiente que para las instrucciones pero no aún te siguen poniendo más cosas por hacer hostia o sea si te mueves con él con el puntero gracias ya me he movido con el puntero hostia y es que encima si dijera es que el juego es increíblemente complicado con una serie de controles de la hostia de complicados o lo que sea en la de aquel pero no es que no es tan complicado ay dios mío por supuesto un montón de citas de la biblia a ver es que no entiendo esas compañías en leerla leer la biblia no es divertido es una puta mierda eso es una tarea pesada y tediosa en fin joder mirad qué cargamento de biblias o sea es que el tío vamos si se frota con ellas o yo que sé como podéis ver el juego es esta maravillosa perspectiva 3d isométrica que hace que tiemble fallout de la puta risa y me hace gracia porque ambos juegos están separados por casi 10 años de diferencia así que bravo bravo en fin que estamos en la biblia cueva donde estamos aquí pues mirando cosas y tal se puede que en un principio antes de empezar la el juego propiamente dicho tenemos que pasar por una fase de entrenamiento manda cojones y cuando el juego llega a la conclusión de que ya estás listo para jugar pues entonces va y te suelta hasta entonces nada más tanto de este juego de este aguante si te dedicas a dar vueltas por aquí como un tonto pues te es para el gigantesco montón de espacio vacío el nivelón este hace un vistazo este juego es de 2005 2005 va en serio madre mía y a veces bien lo viro y pienso hasta bill of darkness tenía mejor 3d isométrico que esta puta mierda al menos se molestaban en texturizar el suelo de verdad duele duele mucho en fin hora de ponerse en marcha misión de entrenamiento madre mía podría haber elegido también entre la chica y el chavalín pero el chavalín entre otras cosas tiene el de tener añadido extra de que no dispara solo devuelve los ataques que le lanzan y aquí se ve podría hacer las se le podían pasar las uvas no le doy ni a tiros madre mía dios esto es el combate menos vibrante de la puta historia pero que en putas mierdas de ser estos tíos es que además dicho sea de paso me hace gracia porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que están haciendo a veces hay un río de subir y bajar escaleras y nadie está subiendo ni bajando escaleras el nivelón eh el nivelón y la idea básica es eliminar a todos los mmm esbirros del protestante malvado y y con eso pasas a la siguiente fase yu hué viva por la viva por las religiones de amor y de convivencia si señores en fin misión 1 mal más y más biblias y porque dicen al azar cosas como esa no midas de estas biblias van a arder no sé qué puñetas les han hecho en otra vida las biblias igual una biblia mató a su familia o violó a su perro no lo sé pero qué odio de verdad que odio malditos ateos protestantes o yo que sé hippies terroristas madre mía me encanta oye me encanta como tiene con la sensación de no estar dándole absolutamente nada de hecho sólo parece que le doy cuando él me va a atacar y la inteligencia artificial de estos de estos personajes pues es cómo explicarlo nula si creo que la palabra para definirlo sería nula nula por completo y la música me encanta la música es es increíblemente realmente a mí me da el feeling me da el feeling de que estoy metido en algo chungo de verdad esto es esto es precisamente matar a la gente de aburrimiento no no sé ya de paso porque no saca si hay un casete de un cantautor o algo por el estilo dios ojo que soy muy malo quiero la destrucción de todas las biblias de aquí dentro si es hijo mío que son que son malísimas no me da ningún sitio en fin madre mía me encantan los ampliados porque tendrían que funcionar dependiendo de lo que haces pero se disparan solos como les da la puta gana es genial en serio este juego hay que hay que amarlo hay que amarlo porque es 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 único a la muerte cabrón venga muere muere bonito para no le doy ni de coña solo cuando él me cuando él me va a disparar es cuando yo le hago diana pues ha quedado una tarde ya está ya no aún no habéis visto alguna película bueno últimamente la curiosidad en fin fácil completada apasionante verdad pues hay lo que os digo no suficiente por hoy en fin en resumidas cuentas bible man a fight for faith alfalfa alfalfa dios se me dice parece que va a seguir alfalfa vale bible man alfalfa se lleva oficialmente una nota de nueve mierdas sobre diez joder qué malo es qué mierda de porquería de intento de superhéroes y cantidad de tonterías y cuántas instrucciones para tan poco que hacer en un juego no sé la verdad es que me ha dejado bastante bastante sorprendido el nivel tan malo que pueden alcanzar algunos algunos juegos religiosos con eso de la de las prisas por terminarlo luego los pocos medios o lo que sea pero da igual es un auténtico desastre de juego en definitiva esto ha sido todo esto es retromierdas y recordad cualquier tiempo pasado no siempre fue mejor y